Hey Lealistudios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 39 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier League El Nothing and Forest, Lealistudios, este episodio es histórico, no más que nada saliendo ya sean estos paréntesis fuera de gameplay, fuera de la historia del Nothing and Forest Último episodio con la capturadora antigua que tenía el gato, porque el siguiente, el episodio número 40 será editado, capturado, todo desde la Mac Y con la capturadora el gato HD60, así que fue muy bueno utilizar esa capturadora, con esa capturadora empezó todo Aquel video con el Southampton que si no me equivoco se llamaba Inicia Todo y es que literalmente todo comenzaba con ese video Hoy ya como 300 videos después, 11200 suscriptores después, que felicidad, estoy muy muy contento con todo el apoyo, con todo lo que ha crecido el canal Como he crecido como persona, conociendo a muchos de ustedes, a otros youtubers que me he hecho amigos de ellos De verdad, estoy muy contento, estoy muy contento con lo que ha pasado con el canal y quiero que cada vez sea mejor, mejor para ustedes Mejor para mí, que Casa Deportes sea toda una comunidad de amantes del fútbol, de amantes de FIFA, de amantes de NBA, de PES, de Madden, de UFC Que tal vez no suba más de UFC posiblemente, o si los llevo a subir sería muy 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 poco, en un futuro no lo sabemos Pero de verdad, siempre es bueno hablar de deportes, es mi cosa favorita que hacer de deportes, yo creo que en primer lugar sobre todo Música podría estar en segundo lugar, pero sí, deportes es como lo que amo, lo que sí estudiar, no dedicar mi vida Y pues ahora sí, cerramos paréntesis, comenzamos episodio número 39 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League El Nottingham Forest, y vamos de lleno a este video contragolpe, ya saben que esto es lo que mejor sabe hacer el equipo de Carlos Reynoso Jr. Y este es Nathan Redmond, estamos jugando con el equipo número B que se la da James Wilson Wilson regresa con Nathan Redmond, los juveniles de Inglaterra Redmond en la parcela izquierda, vamos a dar el chico, que recorte, metió Redmond, vamos a dar el pase James Wilson es derribado en el área penal, penal para el Nottingham Forest, excelente, bien conseguido ¿Qué? No, era penal, pero bueno, Larsson va a ponerlo en el área, vamos a intentar buscar una cabeza sin albur Pero muy bien, Asmir Begovic sale a recoger ese balón antes de que llegara a su destino Siguiente jugada, este es Armero que es fauleado, recibe la falta en la media luna El árbitro decreta que Sebastian Larsson, el sueco, llegue y cobre el tiro libre Larsson es un especialista, está en una zona privilegiada, se prepara 19 metros, apunta Fuego, gol de Sebastian Larsson, el sueco, anota un excelente golazo Y así celebra, excelente de Suecia para el mundo, Suecia contra Bosnia en esa jugada Y sale ganando Suecia y todos van y celebran con Sebastian Larsson, jugador que llegó en este mercado de fichajes Veamos la repetición, hermoso gol de Sebastian, vean donde la puso, por el amor de Dios Diablos, que buen golazo de Sebastian Larsson, vean, se avienta Begovic para la fotografía Como ya sabemos, le pegó hermoso, le puso una rosca tremenda ese balón Y Begovic se avienta para la fotografía, para regalarnos una hermosa postal Pero también esta es una hermosa postal, Larsson celebrando su gol Su gol ante los fanáticos que pagaron su boleto aquí en Nottingham Forest Su primer gol en la Premier League, siguiente jugada, minuto 84, contra gol Peor que estado por Nathan Redmond, por la parcela de la izquierda Su zona preferida, aunque también puede jugar por la derecha, se la da James Wilson Que vemos la recepción dirigida de James Wilson Y el golazo del ex-Manchester United, gol de James Wilson Excelente el delantero inglés, así lo celebra con Ryan Gold, Ryan Oro Ya se están riendo, ya, es que es muy chistoso, ¿no? Ryan Gauld Pero se pronuncia Gold como Oro, Gold, Oro, ¿se entienden? ¿Sí? Gauld, ¿no? ¿Seguro? Pues bueno, el partido se acaba, ganamos 2 a 0 Así lo celebra Nathan Redmond, que tuvo un espectacular partido También lo celebra Delft, que entró en cambio Solo jugó como 1 o 2 minutos Porque entre semana teníamos un partido muy, muy importante Porque no es cualquier partido Mientras vemos cómo se van los gladiadores del campo verde Vemos que Nathan Redmond fue el mejor jugador del partido El siguiente partido, anótenlo en sus libretas Bueno, en sus Twitters o en sus Facebook Aquí en la sección de comentarios El Nottingham Forest De Carlos Reynoso Jr De Valentin Icerch De Danins De Scott Sinclair De Ben Foster De Johnny Evans De Thomas Bermallon De todos esos jugadores que ha formado Bueno, que ha tomado Carlos Reynoso Jr Los ha tomado en su etapa de formación Son parte del Nottingham Forest Son parte del Kuwait City Ground Del City Ground en la realidad Porque regresan las noches mágicas A Nottingham Al estadio Al City Ground Al Kuwait City Ground En la realidad nottingham Nottingham Forest Enfrenta al Pauk Salónica de Grecia En su regreso En su regreso A la UEFA Champions League Aquí en territorio inglés En territorio Nottingham De los Tricky Forest The Forest The Reds Como ustedes quieran llamarlos Pauk Salónica Es un equipo muy interesante En la realidad tienen buenos jugadores La verdad Antes tenían a Miroslav Stoch Un jugador que a mí me gustaba muchísimo Pero creo que está perdido ahora Miroslav Stoch Y vemos Este es el once de gala El mejor once que tiene disponible A la mano Carlos Reynoso Jr Y vamos a ver si pueden ganar En su regreso A la UEFA Champions League Contra el Pauk Salónica Que se para así El jugador más famoso Vemos que está en la banca Es Alpinguidis Y nos van a mostrar aquí En las cámaras de EA Sports De KC Deportes Que se está por retirar Alpinguidis Es un jugador Yo creo importantísimo Histórico Para allá Para el fútbol de Grecia Nos vamos aquí Primer jugada del partido Vemos como salimos De un contragolpe Para variar Para variar Y este es Scott Sinclair Que vean Hermosa jugada Que nos regala Scott Sinclair Como si estuvieramos jugando FIFA Street Scott Sinclair El pase para aquí Para Dani Ings ¡Gol! Gol de Dani Ings Excelente el remate Y así lo celebra Con Scott Sinclair Y el público Que pagó su boleto Para ver las noches mágicas Y hace su debut En KC Deportes La tecnología de línea de gol Para ver si ese balón entró Definitivamente ese balón entró Si FIFA fuera más real En realidad no estaríamos viendo esto Y debería haber un árbitro Y esos que están pintados Que parece que no hacen nada Vemos que remate nos regaló El lobo Dani Ings Que está on fire Está on fire Dani Ings Y vemos el espectacular golazo Siguiente jugada Scott Sinclair Tiro libre 33 metros Se anima Scott Sinclair Dispara Ay Dios mío Casi hacía un espectacular golazo Scott Sinclair Se lamenta Porque él le quiere ganar Los tiros libres a Valentina Y Cerich quiere demostrar Que Larsson le ha enseñado bien Larsson bien o eso Aportar experiencia Aportar movilidad En el medio campo En el equipo número B Y sobre todo que en el equipo número B Hay muchos jóvenes Siguiente jugada Tiro de esquina Vemos que Ben Foster Salió a atrapar mariposas Foster ¿Qué hiciste? No No Foster Foster the people La mansión Foster Para amigos imaginarios Como ustedes quieran Foster salió a agarrar mariposas No te puedo creer Foster ¿Para qué te traje? Foster Increíble Pero así que nos vamos nosotros A la siguiente jugada Minuto 66 Y este es Dani Ings El lobo Ings Vean el recorte espectacular La corrida del lobo Ings Que es una bala Es un lobo Y aúlla en la noche mágica De la Champions League Dani Ings Porque anota un muy buen gol Valentina Y se celebra Y van al público Volviéndose el ojo Porque el Nottingham Forest Además que este partido Era muy importante ganar Porque perdimos contra el Valencia Y empatamos contra el Borussia Dortmund Y ahora estamos ganando en casa Cuatro goles para Dani Ings En la UEFA Champions League Siguiente jugada El Pau que salónica Se había abordado al ataque Nosotros nos vamos en contraataque Este es Baquela Que entró de cambio Baquela se la da A Derlis González Que entró de cambio Y Derlis dice Yo no quiero mi gol Yo quiero una asistencia Y quiero que Dani Ings Anote su hat trick Y Dani Ings se va De esta noche histórica De esta noche mágica Con el balón Se lleva el balón Hat trick Del lobo Dani Ings Derlis González Yo le aplaudo ahí Después del partido En los vestidos Le digo Dani Gracias Bueno le digo Derlis Dani Derlis Derlis de verdad Muchas muchas gracias Eso Eso lo hacen los jugadores grandes Que ponen al equipo Antes que a uno mismo De verdad Eso es espectacular Sacamos la victoria Importantísima Tres a uno Le pegamos al Pau Salónica Y nos llevamos los tres puntos Importantísimos Para sumar cuatro Voy a esperar que El Borussia Dortmund O el Valencia Hayan perdido Para que seamos dos equipos Con cuatro puntos Y pues uno ya con siete Que eso complica algo La clasificación Pero vamos a luchar con todo Para seguir en la Champions League Y si no sigamos en tercer lugar Pues Europa League No es espectacular Y viajamos hasta Gales Al Liberty Stadium De Swansea Allá en la ciudad de Swansea Para enfrentar al Swansea Ya muchas veces Swansea No El Swansea Que en la realidad Vendió a Liffred Bonny Y aquí también lo vendió Pero creo que aquí lo vendió Al Arsenal No recuerdo muy bien A qué equipo lo vendió Y lo mencioné En algún episodio pasado Y ficharon a Eder O mejor conocido como Edercito A Eder Del Sporting Braga Un muy buen delantero Que creo que se ha estancado Un poco su carrera Pero pudo haber hecho O algo mucho más A lo mejor en algún momento Lo llegue a fichar Yo lo veo en España O en Italia En la Premier No lo sé Pero ahí lo veíamos A Eder Y el Nostradamus Que saca el cuadro de gala Con algunas modificaciones Por ejemplo Ahí pueden ver que en portería Metemos a Loris Karius El Lince Karius Y también ahí está Nathan Redman Que ha sido muy muy buen Muy buen fichaje Cuídense las espaldas Porque también Derlis González Está jugando muy bien Y quieren luchar Por puestos titulares Ojo Iserich Ojo Valuli Ojo Sinclair Ojo porque se viene Con todos estos jugadores Y aquí se para Así se para el Swansea Que dejan en la banca Gil Fisigurtson Uno de mis enganches preferidos De la actualidad El islandés Es muy muy bueno Gil Fisigurtson Pero decide ¿Cómo es el entrenador del Swansea? Este Gary Monk Gary Monk decide Que lo debe dejar en la banca Y nosotros salimos así Prácticamente es el cuadro de lujo Con excepción de que Redman y Karius Están en el once titular Aunque ellos se quieren meter Al equipo número A Y esta es la primera jugada Y este es Scott Sinclair Por su banda A la izquierda A muy señor de la banda Por la izquierda Remata contra su ex equipo Yo creo que con el equipo Que se hizo grande Scott Sinclair Bueno pegó mucho No va a decir que se hizo grande Que pegó Hizo boom Scott Sinclair Pero pues ya poco a poco Se fue estancando Ahora está cedido en el Aston Villa Ven aquí el balón que le caía A Faguet Balouli Que intenta rematar Pero no consigue anotar su gol Ahí estaba Johnny Evans Ahí también veíamos A Scott Sinclair Y lo intentó Faguet Balouli Pero no pudo meter el gol Estaba muy complicado Johnny Evans No se la puede creer Siguiente jugada El Swansea Al abordaje en el ataque Recupramos el balón Vámonos nosotros En contraataque Nos hacen falta Pero el balón lo sigue teniendo Swansea No decreta nada El árbitro El balón para Eder Eder se quita la barrida Le cae a Jeff Montero Y que golazo Del ecuatoriano Jefferson Montero Gol del Swansea Golpean a Loris Carius Que creo que no había recibido Ningún gol en la Premier League En los partidos que había jugado Que buen gol de Jeff Montero Anota su primer gol En la Premier League Con los Swansea Con los Black Swans Y ahora nosotros Nos vamos al ataque Con Danny Ings Que está on fire Danny Ings busca A Derlis González Que entró de cambio Ojo con Derlis González Y veamos aquí Recibe la falta Y si señor Van a tener que amonestar Al jugador del Swansea Nos brincamos esto Porque después de eso Le piqué estar Para ir a hacer unas modificaciones Aprovechando la falta Y vemos Que estaba haciendo Derlis González Que estaba como que retando Al árbitro Vemos que entraba James Wilson de cambio A cobrar Karen Tripper La falta Y va a buscar a quien A nada más y nada menos Que Derlis González Gol de Derlis González El Paraguayo Go Speed Racer Go Speed Racer Go Speed Racer Go Meteor Anota su gol Excelente El Paraguayo Que ha venido A ser un completo Revulsivo Puede jugar de enganche De media punta Puede jugar Por la banda a la derecha Yo creo que por ende Puede jugar por la banda A la izquierda Y alis youtuberos Empatamos Contra el Swansea Uno A uno No es el mejor resultado Pero de visita Creo que es un buen resultado Rescatamos el punto Y sobre todo rescatamos Porque íbamos perdiendo Y tuvo que llegar Meteoro Derlis González Para meter la cabeza Sin alburle al youtuberos Yo no promuevo los albures Si los promuevo La verdad Son muy divertidos Y aquí en México Son muy divertidos No sé En donde más hay albures No sé si en Venezuela Guatemala Panamá Donde me vean Les invito a comentar Si en su país También hay albures Que básicamente son mensajes Con doble sentido Por si no saben Que es un albure Y me pueden decir O como se los llaman En su país Así luce ya la Premier League Después del último episodio Con esta capturada Que ya lo comentaba Este histórico episodio El episodio 39 Que curioso ¿No? Que el episodio 40 Va a ser como un episodio De transición Y creo que nunca había hecho 40 episodios con una serie Así que eso va a ser espectacular Estamos en la segunda posición Tan solo detrás del Chelsea No me molesta No, de verdad No me molesta Borussia Dortmund Valencia y Nottingham Forest Están delante Nosotros sabemos que el Valencia Por enfrentamiento directo Está arriba de nosotros Sin albure otra vez Y así están los demás grupos Y vemos que unos Hay muchas sorpresas En otros grupos ¿No? Porque ahí podíamos ver Ya en los anteriores Por ejemplo, vemos aquí al Tottenham Tottenham Eres de la Premier League No puedes No puedes hacer eso No puedes No puedes faltarle el respeto A la Premier League Estar en una posición tan baja En un grupo Sencillo No, relativamente sencillo Así luce la tabla de goleo Vemos que por ahí está Daniel Lobo Ings Con cuatro tantos Haciendo la lucha Intentando ganar el campeonato de goleo Que no lo consiguió la campaña pasada Que estuvo a solo un gol De Wayne Rooney En las asistencias Vemos que ahí está Nathan Redmond Excelente Ver a Nathan Redmond ahí Y ojo que se está ganando puesto titular Y vemos también que Loris Karius ahí anda Y Ben Foster En las porterías Imbatidas Así que tenemos dos arqueros De excelente calidad Vemos que Aneman Yamate Ya lo han expulsado dos veces En la Capital One Cup Lo quité rápido Perdón En la Copa de Camiones Dan Ings Con cinco tantos Es el máximo anotador Anotador de la Champions League Muy, muy bueno ver eso Muy contento con Dan Ings Y no solo tenemos a Dan Ings En el goleo Sino que también está Scott Sinclair En las asistencias Y por favor Valuli Excelente Lo que están haciendo mis jugadores Esta campaña Lales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intendrán ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entrando De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Lales youtuberos Se cierra una etapa En Casa Deportes Esto es una etapa Y ya simplemente se cerró Comienza una nueva Un nuevo material de edición Nuevo equipo Todo, todo, todo En son de mejorar el canal Y espero que Disfruten todos y cada uno De los videos De ahora en adelante Que hayan disfrutado Todos y cada uno De los videos Anteriormente Espero que de verdad Y que les sirva Sobre todo Que la comunidad crece Casa Deportes crece Y yo crezco por ustedes Leales youtuberos Mi familia Leal youtubera Leales youtuberos No olviden comer frutas Y verduras Que ahí no solemos YouTube Du 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 du